Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso y bienvenidos a la isla de la fantasía. Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embacador de sus más profundos deseos. Sentimos curiosidad por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia de inmersión? Les prometo que no les defraudará. El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped. Yo quiero un poco de acción. Nosotros de todo. Cambiar algo de lo que me arrepiento mucho. Vengarme de una abusión del colegio. Qué poca imaginación, ¿no? ¡Esto es vida! Un lugar donde absolutamente todo es posible. Su vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Está preparada? Una variedad de botones para una variedad de vengas. A debatirnos. Dios mío. ¡Basta! No me refería a esto. Tengo cinco años de recuerdos que ayer no tenía. La isla quiere tenerlos juntos. Esta fantasía es de otra persona. La isla no es lo que crees. La isla no es lo que crees. Nos han traído aquí para otra cosa.